Anos y AM plenos. Encíclica del Papa Benedicto XV sobre los niños de Europa Central a los patriarcas, primates, arzobispos, obispos y otros ordinarios locales en paz y comunión con la sede apostólica. Venerables hermanos, salud y bendición apostólica. Ha pasado ya un año entero desde que nosotros, cuando la guerra era cosa de ayer, llamábamos a todos a volver sus corazones con compasión hacia los niños de Europa Central, que estaban tan gravemente afligidos por el hambre y la miseria que se estaban consumiendo de hambre, enfermedad y se encontraron cara a cara con la muerte. Y, en verdad, es una alegría maravillosa para nosotros que nuestro llamado no haya caído en vano al suelo, un llamado que fue impulsado por esa caridad que envuelve en su bondadoso abrazo a todos los hombres, sin distinción de raza o nación, a quien lleva dentro de ellos. La imagen de Dios. El feliz resultado de nuestra súplica, venerables hermanos, es especialmente conocido por vosotros, que nos asististeis con celo en tan saludable empresa. Porque, en verdad, se ha recaudado una generosa cantidad de dinero de los pueblos de todos los países. Ha habido, por así decirlo, una noble competencia en liberalidad, con el resultado de que el padre común de tantos niños inocentes ha podido atender sus necesidades y disipar sus penas. Tampoco dejamos de proclamar la bondadosa providencia de Dios, a quien ha querido servirnos de canal para que los múltiples bienes de la caridad cristiana fluyan hacia sus pequeños abandonados. En este sentido no podemos dejar de ofrecer un homenaje público de elogio a la sociedad denominada Set the Children Fund, que ha puesto todo el cuidado y diligencia posibles en la recaudación de dinero, ropa y alimentos. Pero, en realidad, la escasez general y el alto costo de la vida que la guerra ha traído consigo son de un carácter tan complejo y variado que la ayuda que hemos prestado tal vez no haya logrado llegar a aquellas partes de Europa donde la necesidad apremiaba. Difícil y, cuando se prestó ayuda, esta no siempre fue adecuada a las necesidades reales. A esto hay que añadir el hecho de que en el transcurso del año siguiente a la carta encíclica que os dirigimos a vosotros, venerables hermanos, precisamente sobre este tema, no se ha producido una mejora apreciable en la situación de la mayoría de aquellos ámbitos en los que es evidente que la gente, y especialmente los jóvenes, encuentran la vida cada vez más difícil debido a la escasez de lo necesario para la vida. Es más, en algunas partes han estallado de nuevo la guerra y las calamidades de todo tipo, con grave pérdida de aquellos elementos que es necesario restablecer. En otras partes donde el estado civil ha sido derrocado y donde se han perpetrado masacres más espantosas y vergonzosas, ha ocurrido que innumerables familias han quedado reducidas a la miseria, que las esposas han quedado privadas de sus maridos y los hijos de sus padres, también hay muchos distritos donde es tan difícil conseguir provisiones para el suministro de alimentos que, como consecuencia, la población se ve afligida por casi las mismas penurias que la acosaron en los espantosos. Días de la guerra. Dos, por lo tanto, una vez más, inspirados por la conciencia de esa paternidad universal que es nuestro oficio sostener, y con las palabras del divino maestro en nuestros labios, tengo compasión de la multitud, porque no tienen nada que comer. Ahora que se acerca por segunda vez el día del aniversario del nacimiento de Cristo, hacemos un fuerte llamado a los pueblos cristianos para que nos den los medios con los cuales podamos ofrecer algún alivio a los niños enfermos y que sufren, cualquiera que sea su nacionalidad. Sí, hacemos un llamado a todos los que tienen corazones bondadosos y compasivos a que hagan una ofrenda generosa, pero en particular nos dirigimos a los niños pequeños que habitan en las ciudades más prósperas del mundo, a aquellos que con relativa facilidad pueden extender una ayuda. Mano a sus pobres hermanitos en Cristo. ¿No es el cumpleaños de Cristo Jesús, de manera especial, la fiesta de los jóvenes? Mira entonces, como los niños desolados de aquellos distritos dispersos tienden manos suplicantes hacia aquellos otros niños más felices y parecen señalar la cuna donde el divino infante llora de impotencia. Sin embargo, no es ese niño el hermano común de todos ellos, aquel que siendo rico se hizo pobre, quien, desde ese pesebre, como desde el trono de la sabiduría celestial, nos enseña silenciosamente no sólo el valor del amor fraternal sino también como los hombres desde su deben, desde los más tiernos años en adelante, desprenderse del anhelo de los bienes de este mundo y compartirlos con los pobres, que en su misma pobreza están tanto más cerca de Cristo. Segaramente los niños de las zonas más ricas de Europa tendrán en sus manos alimentar y vestir a los pequeños de su edad que languidecen en la necesidad. Y esto debería ser así especialmente en la próxima temporada de la natividad de nuestro Señor, que los padres suelen hacer aún más felices a sus hijos con pequeños obsequios y obsequios. Y debemos pensar que estos últimos están dotados de tal espíritu que no están dispuestos a contribuir ni siquiera con una parte de sus pequeños ahorros, con lo que podrían fortalecer la debilidad de los niños necesitados. ¡Oh, qué consuelo tan profundo, qué alegría se asegurarán si felizmente se convierten en el medio por el cual esos hermanitos suyos, privados de toda ayuda y de todo placer, puedan pasar un poco más cómodamente la próxima Navidad, un poco más feliz! Porque, así como el niño Jesús en la noche de su nacimiento bendijo con una dulcísima sonrisa a los pastores que acudían a él con regalos para aligerar el peso de su pobreza, y así como iluminó sus almas con el don supremo de la fe, así él recompensará con sus bendiciones y gracias celestiales a aquellos hijos que, encendidos de amor por él, suavizarán la miseria y el dolor de sus pequeños hermanos. No, no hay nada más aceptable para el niño Jesús que puedas hacer u ofrecer en esta época. Y por eso exhortamos encarecidamente a todos los padres cristianos, a quienes, el Padre Celestial había cometido el grave encargo de educar a su descendencia en la práctica de la caridad y las demás virtudes, para aprovechar esta feliz oportunidad de excitar y cultivar en la mente de sus hijos sentimientos de humanidad y santa compasión. Y en este asunto nos pléis presentaros un ejemplo digno de toda imitación, porque recordamos que el año pasado muchos hijos de la nobleza romana nos hicieron personalmente sus ofrendas, ofrendas que, a sugerencia de sus padres, habían recogido entre ellos no sin algún sacrificio de sus placeres individuales. 3. Hemos dicho que esta obra de caridad y bondad sería de lo más agradable para el niño Jesús. Y, en efecto, porque el nombre Belén significa la misma cosa que caza del pan, a no ser que allí naciera a la luz del día Cristo, que, solicito por nuestra debilidad, se entregó a sí mismo como alimento para nutrir nuestras almas, y quien con las palabras danos hoy nuestro pan de cada día nos enseñó a rogar ardientemente cada día al Padre por el alimento del alma y del cuerpo. Oh, cómo se ensancharía nuestro corazón si tuviéramos la certeza de que durante las festividades navideñas no habría hogar sin consuelo y alegría, que no habría niño cuyo dolor desgarraría el querido corazón de su madre, y que no habría madre que debería mirar a sus pequeños con ojos llorosos. 4. Por eso, venerables hermanos, os encomendamos nuestro proyecto, como lo hicimos hace un año, para que lo llevéis a cabo, especialmente aquellos de vosotros que habitáis en regiones que gozan de una fortuna más feliz y de un estado de vida más tranquilo. Asuntos. 5. Y para que aquellas palabras de Cristo nuestro Señor se posesionen profundamente de vuestras almas, el que recibe en mi nombre a un niño así, a mí me recibe. Os rogamos que no dejéis sin probar medida con la que se pueda disminuir la liberalidad y generosidad de los fieles a quienes os encomendáis correspondan a la urgencia de la necesidad presente. Por lo tanto, es nuestro deseo que anunciéis inmediatamente en todas vuestras diócesis que se hará una colecta de limosnas el día 28 de este mes, fiesta de los santos inocentes, o si lo preferís, el domingo, inmediatamente anterior, por el apoyo a los niños necesitados por el camino y que recomendéis especialmente esta colecta a los niños de vuestra diócesis. Además, que con toda la diligencia que esté a su alcance se ocupe de que el dinero así recaudado sea enviado a nosotros o al fondo ser de children que hemos mencionado antes. 6. Por nosotros mismos, para que, después de exhortar a los fieles con nuestras palabras, podamos estimular su generosidad con nuestro ejemplo, hemos reservado cien mil liras italianas para esta sacrosanta obra de caridad. Mientras tanto, venerables hermanos, a vosotros y a todo vuestro clero y pueblo, impartimos con amor la bendición apostólica, prenda de recompensa celestial y muestra de nuestra paternal buena voluntad. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día primero del mes de diciembre del año 1920, séptimo de nuestro pontificado. Benedicto XV Ciencias de la 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 C